Música Me agarró, me agarró todas las greñas, me moratió y me gritó, rompió todas mis minifar. Con este tipo de interpretaciones se realizó en Managua una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La marcha fue convocada por organizaciones de mujeres de Managua, Matagalpa, Chinandega, la Costa Caribe y otros departamentos del país. Estaremos marchando, denunciando los atropellos en cuanto a los derechos humanos de nosotras y todo el proceso que viene, que venimos para atrás con la reforma a la ley, con la quitada del aborto terapéutico y también con las nuevas reformas constitucionales que significa un retraso y una violación a los derechos nuestros. Las mujeres estamos luchando por vivir sin violencia. No queremos una asesinada más, no queremos mediación, no queremos que la policía obligue a las mujeres a hacer mediación de manera sistemática como lo están haciendo en León, como lo están haciendo en Chinandega, como lo están haciendo en Estelillo y en otros lugares. Queremos que las mujeres puedan ver a los agresores castigados, queremos que se prevenga la violencia y que no haya una sola asesinada más. Mi mensaje es, ¿verdad?, de que basta ya de violencia. Los hombres y mujeres debemos de vivir en paz para que la nueva generación aprenda a vivir sin violencia. Queremos caminar libre, vivir libre, sin violencia, sin acoso sexual en las calles, porque nosotros tenemos nuestros nombres, no nos tenemos por qué decir mamacita ni nada. Eso de mediación, eso ya no tiene que existir para nada. ¿Por qué ha habido tanta mortandad, tanta de eso? Por esas negociaciones que siempre, como siempre, los grandes han hecho. Y eso no tiene que ver, no tiene que ser así. Entonces hay que seguir siempre adelante en esta lucha. La actividad dio inicio en el Estadio Nacional Denis Martínez y culminó en la Asamblea Nacional. ¡A la Atención! ¡No hay violencia contra las mujeres!